Gran celebración de independencia de Guatemala, Centroamérica y México Domingo 13 de Septiembre con el Trono de México Big James Tiempo Azul Santa Fe Además rivales Ultimatum, Diamante 502, La Flama de México Más la música de DJ Datu y el sonido de Enigma Más la música de DJ Datu y el sonido de Enigma